El Norte Hoy, la mejor información. En ese sentido, porque es una novedad, pero hoy ya lo tenemos, nuestro comité de reactivación se ha estado reuniendo estos días, hemos tenido intercambio, interacción con los comerciantes y demás, que listo, vamos, pero cuidándonos, porque si no nos cuidamos, la reactivación se va a venir abajo, a medida que el virus se nos vuele, se nos vaya de control, pues nos toca tomar medidas restrictivas. Necesitamos irnos reactivando, pero con mucho cuidado para que no se nos vuele el tema, por ejemplo, de ocupación de UCI, que en nuestro caso es muy sensible, porque como les digo, no tenemos una altísima cantidad de UCI disponible, tenemos 54 UCI y eso hace que sea muy sensible su ocupación. El Norte Hoy te informa.